Clínica Médica de la Doctora Leticia Hernández de Torres, en Santa Rita Copán, consulta médica general, control de embarazo y posparto, control del paciente hipertenso y diabético, sueroterapia, nebulizaciones, cirugía menor, curaciones y más. Nos preocupamos por la salud de los niños, control del niño sano, estimulación temprana, control de crecimiento y desarrollo, consejería en alimentación complementaria, enfermedades comunes como problemas respiratorios, parásitos, etc. Clínica Médica de la Doctora Leticia Hernández de Torres, le atiende de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ubíquenos contigo a Restaurante El Chaparral, en Santa Rita Copán, o haga su cita al 94363209, Clínica Médica de la Doctora Leticia Hernández de Torres, les espera.